Los colombianos tienen mucho orgullo y le van a ganar a Santos por ganarle a Santos. Eso necesita Chivas para seguir con vida. El Rey Pelé llegó al Estadio Jalisco. ¿Recuerdan aquellos momentos de la selección de Brasil del Mundial del 70? ¿Cómo se vivió ese romance entre el Scratch y, por supuesto, el público allá en Guadalajara? Bueno, pues ahí está Pelé con este homenaje. Y estuvo también con César Martínez. ¿Qué es el platicado? Antigamente se tenía un poco más de paciencia con los entrenadores. Conozco a Hugo hace mucho. Yo creo que en los últimos años no tuve resultado. Y eso es la cosa que hoy ya no se perdo. No, no tiene que ser así. Siempre esperamos que el entrenador, como es el entrenador, hay que tener un poco de experiencia internacional. Conocer bien el fútbol. Y, bueno, él ganó de Brasil. Fue campeón encima de Brasil, que es un gran rival. Yo creo que para quien está empezando es un gran inicio.